y qué pasa gente como están aquí y saludándolos con otro nuevo videito para el canal y espero amigos que estén de maravilla disfrutando su fin de semana y nada amigos en esta ocasión vamos a hacer un trucazo de cómo duplicar autos facilísimo y rápido yo le amo fácil porque en realidad ustedes ya van a ver en el vídeo que es demasiado fácil ok en esta ocasión amigos vamos a necesitar un centro nocturno y vamos a necesitar las instalaciones en mi caso es esta que tengo yo cerca del aeropuerto de de trevo y que vamos a necesitar amigos vamos a necesitar los autos a perder en las instalaciones en mi caso tengo un elegir rh8 aquí lo que estoy haciendo amigos es que voy a comprar voy a asegurarme de que esté a full uno de los garajes del centro nocturno en caso va a ser el p2 ya que ahí tengo el auto a duplicar y como ven aquí chequeo si está lleno y lo tengo todo lleno ok necesitamos tener muy pero muy importante amigos lleno el garage cualquier garage del centro nocturno del club nocturno como tú le llames como ven aquí tengo el mío y está a full la horita y necesitamos tener en ese garage que vamos a utilizar que esté lleno y que a tener el auto a duplicar ok muy pero muy importante aquí amigos vamos a hacer lo siguiente aquí ahorita viene a dar la vueltecita acá ya que quiero esperar a que se me entregue el auto al club nocturno aquí vamos a necesitar amigos simplemente cambiarnos de de sesión nada de ir con él nada de ir con el hidra o con el bus hasta nuestro centro nocturno ok como ven amigos aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar el auto a perder en mi caso es este l y rh8 si se dan cuenta en las placas amigos a que es 9 25 todas las duplicas amigos van a tener placas nuevas ok para que van para que se vayan enterando que es lo que están duplicando ok aquí amigos simplemente necesitamos sacar el auto que vamos a perder para fuera de las instalaciones y vamos a cambiarnos de sesión está este truco amigos es recomendable hacerlo en sesión por invitación ok muy pero muy importante para más ligero aparte como ven amigos aquí me se me confirmó que me han entregado el y rh8 en el garage 2 del club nocturno aquí vamos a hacer lo siguiente amigos aquí antes de irnos a cambiar de sesión vamos a hacer muy importante esto que necesitamos poner en nuestra aparición en nuestra aparición vamos a necesitar tener al club nocturno ok para que si aparezcamos obvio en el club nocturno vamos a ponerlo a amigos y a continuación simplemente vamos a irnos al modo creador y vamos a como ven a continuación me voy al al modo creador y desde ahí voy a buscar otra sesión a por invitación siempre ok aquí vamos a buscar nueva sesión amigos y a como ven sesión por invitación y vamos a aparecer en el club nocturno nocturno es muy pero muy fácil este truco amigos ya que ha salido el truco cuando ni bien salió el truco de duplicar esta clase de bueno este método era de irse con el buzzard o con cualquier otro helicóptero para tu club nocturno no en esta en esta ocasión pues lo vamos a hacer sin eso con el modo creador podemos trasladarlo de un lugar a otro que como ven amigos tiene que aparecer el símbolo de nuestro auto fuera del club nocturno cuando ni bien aparezcamos en el club nocturno como ven en pantalla y aquí amigos vamos a voy a adelantar un poquitío el vídeo y necesitamos a continuación cuando aparezcamos acá vamos a necesitar salir del club nocturno y tomar el auto que está afuera y vamos a meterlo en el mismo garage donde ya tenemos el auto a duplicar y que esté lleno ok nos muy pero muy importante amigos nos tiene que aparecer la alerta de que nuestro garage está lleno ok eso es mega importante amigos así que no olviden llenarlo antes de hacer el truco como ven en el v2 me sale esto que está lleno vamos a aceptar la alerta y simplemente aquí vamos a cambiarlo por el auto que vamos a duplicar ok en mi caso es el 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 y personalizado que se queden ahí y lo vamos a sustituir amigos este lg que estamos sustituyendo ahora mismo se va a ir para las instalaciones ese auto no lo van a perder ok muy pero muy importante decirles y dejarles saber esto ok como ven amigos aquí tenemos ya se supone que este es un el lg rh8 que tenía en las instalaciones vamos a irnos al al circulito azul para confirmarlo y como ven ahí está el lg rh8 y a que hacemos a continuación amigos simplemente lo vamos a sacar como en otros en otros vídeos anteriores en otros trucos ya ven que se sacaba y necesitamos guardarlo ok para esto vamos a necesitar a tener el centro operaciones o tener a algunas oficinas con con garage y tu taller personal ok ya que si no cuentas con un centro operaciones lo puedes hacer con eso aquí amigos en mi en mi caso yo llame al centro operaciones y vamos a vamos a llevarlo para allá para salvar la dúplica ok aquí amigos yo tenía un el y personalizado en el centro operaciones y no pasa nada si tú tienes otro el y o cualquier otro auto en el centro operaciones no pasa nada simplemente lo sustituyes y listo aquí vamos a meter la dúplica me sale la alerta que está llena que está lleno el centro operaciones acepto la alerta que sí y simplemente vamos a meter el y personalizado al centro operaciones y vamos a salir ok nada de esperar el círculo amarillo nada de eso aquí simplemente vamos a ir a guardarlo amigos de donde lo sacamos si tú quieres lo puedes ir a guardar a otro garage no importa este ya está salvado el auto no es necesario exactamente llevarlo al club nocturno otra vez de nuevo ok yo simplemente lo llevo porque quiero que que vean que si se ha aplicado ok aquí me va a aparecer otra vez que tengo el club nocturno lleno ya que dice como se los dije tenía un auto en el centro operaciones y se ha trasladado para para este garage del club nocturno lo metemos al número 2 aceptamos la alerta si es que tú tenías un auto en el centro operaciones y listo aquí lo sustituimos por cualquiera que tú quieras y hasta amigos el auto ya está salvado este es una dúplica que ven en en primera fila es una dúplica amigos si se dan cuenta tiene las mismas placas del el y amarillo que destacamos de las instalaciones 9 25 termina las placas y así es fácil amigos si quieren seguir duplicando amigos pueden como les decía pueden desde aquí ahora está mismo se pueden duplicar más pueden irse a modo creador y poner en última ubicación poner las instalaciones y listo ya saben ya a autos a perder en las instalaciones y autos a duplicar en el club nocturno tienen que tener lleno recuerden tiene que estar llena el garage ok la amigos y esto les ha gustado ya saben ya manita arriba y yo los veo en un próximo y mejor nombre primo mejor se arruina nos fuimos chao